¿Cómo he llegado hasta aquí? Desde mayo de 2021, durante todo un año, he estado camperizando mi furgoneta para poder dormir y hacer vida en ella. Además, la utilizo como vehículo de diario para poder moverme e ir a trabajar. Hasta aquí todo bien, pero durante este año, el precio de la gasolina se ha ido de las manos, así que es hora de hacer un cambio. Oye chicos, son una locura estos precios de... para llenar el depósito, ¿eh? Pero un segundo, ¿qué es esto? Gasóleo B. Gasóleo B. ¿Gasóleo B? Gasóleo B. Tipo de combustible diésel utilizado exclusivamente para la aviación, maquinaria agrícola y tractores. ¡Wow! Tengo una idea. Bueno chicos, pues después del exitazo de la camperización, me voy a meter a restaurar un Pascuali. No está tan mal, sí, tiene casi el mismo óxido que la primera furgo que compré. Así que nada, tiene bloqueo del diferencial delantero, nada, aquí para llevar lo que sea. Yo lo veo bastante bien, ¿cómo lo veis vosotros? A ver, es un poquito de óxido, pero bueno. Ahora en serio chicos, gastar 10 litros de diésel con la furgo cada 100 kilómetros a diario es una locura. El tractor es la broma de usar gasóleo B para pagar menos, pero no lo hagáis que es súper ilegal. Es hora de pillarse una moto. Para, para Carlos, ¿pero cómo tienes dinero para una moto si hace un año que tienes la furgo y la estás camperizando? Os voy a contar mis cuatro secretos para tener dinero. En primer lugar, trabajo, ya que soy entrenador personal en un gimnasio, porque con YouTube estoy ganando unos 50 euros al mes. Ya me diréis dónde voy con eso. Lo segundo y más importante, vivo con mis padres, que para cualquiera que esté independizado sabrá el dinero que te ahorras teniendo techo y comida gratis. Tercero, vendo cosas que tengo por ahí sin usar. ¿Os acordáis de los asientos de atrás de la furgo? Pues nunca los he utilizado y me puse a desmontarlos para sacar el metal. Además, tenía una barbacoa oxidada entera, así que lo llevé todo a la chatarrería. Pues bueno, no he podido grabar mucho más. 8 eurillos por 27 kilos de hierro. Bueno, pues bien, ¿no? O sea, mejor que tirar a la basura. Ya tengo para 5 minutos de gasolina. Otra cosa que tenía por ahí son estas pequeñas figuritas de Warhammer, que flipáis la comunidad que hay detrás de ellos. Los puse a 10 euros y rápidamente me hablaron 3 chicos, así que hice una suba hasta entre los 3, subiendo el precio, y al final los conseguí vender por 15. También tengo mucha ropa que no uso. Así que os dejo mi enlace a Vinted y Wallapop por si queréis algún chollo. Por último, para poder gastar dinero, no ahorro. Sería increíble que además de comprar una moto y camperizar la furgo, pudiera ahorrar, pero la verdad es que no. Es hora de elegir moto. Aunque no tengo ni idea de ellas ni nunca he conducido una. Aquí es donde entra en juego Joan. ¿Os acordáis de él? Es el suscriptor que me regaló un espejo de Ikea para la furgo, y es que este chaval sabe de todo. Tiene una Volkswagen T5 con muchísimos kilómetros, y le tocó cambiar el motor. Pues en vez de comprar un motor sin saber si estaba bien, se compró un Ibiza entero de 130 caballos. Lo condujo un tiempo, y al ver que el motor estaba bien, se lo puso a la furgo. Además, ha conseguido una pitbike de 125 matriculada, que lleva en la bola de Merremolke. Menudo crack. Así que ya le podéis ir diciendo que se haga canal de YouTube, para que os enseñe todo lo que hace. Bueno, a lo que íbamos. Como sabe mucho de motos, le he dado una chapa por WhatsApp increíble, pasándole las motos que veía por Wallapop y comentándolas entre los dos. Así que Joan, creo que verás este vídeo antes de que te llegue la camiseta, pero te la has ganado. La verdad, es que no sé exactamente qué moto quiero, porque me gustaría meterme por barro, pistas, y también poder acampar y hacer un viaje largo con maletas. Aunque el uso principal que necesito, es para ir a trabajar por autopista durante 10 minutos. Lo ideal sería algo rollo esto que me encontré el otro día. Para poder meterme por barro, pero con un poco de maletas para hacer un viaje. Aunque piensa que tiene que ser 125, porque no tengo carne de moto. Tras mucho investigar y hablar con Joan, esto es lo que he aprendido. Las Honda y las Yamaha suelen ser las mejores, muy fiables y aguantan casi toda la vida. Otras algo peor son las Derby Terra, pero se ven muchas con la tira de años, así que deben aguantar. Otra opción que hay es la Rieju Tango, fabricada en España con motor Yamaha. Así que encontré esta Tango por 1.500€ cerca de casa, pero en cuanto pedí un par de vídeos al chico... Luego kilómetros... Marca 15.000, creo, o así. Pero se paró el cuenta kilómetros hace un par de meses o así. Que debe ser el imán de atrás, la verdad que todavía no lo miré. Pero yo creo que es cambiarle esta pieza de aquí. Y ahora mismo estamos aquí a 5 grados o así y a ver cómo arranca. El botón este se me rompió, pero solamente es el botón. Realmente el arranque funciona perfectamente. Se me rompió la semana pasada esto que le cayó. Nada, esta descartadísima. A veces lo mejor es no dar la lata y esperar, ya que mirad qué risa esta señora que después de un tiempo me habló porque el otro comprador era muy pesado y al final aceptó mi precio. Pero ya era tarde. Ahora esta sí que sí me gustaba. Honda XR sobre los 2.000€ y solo 5.000km. Aunque es raro, ya que por este precio suelen rondar los 20.000km si las comparáis. Así que, como estaba dispuesto a comprar esta, pagué por el informe detallado antes de bajar a Madrid a llevármela. Y tanto que era raro. Fijaos cómo han bajado los kilómetros. De 16.000... ¡Epa! Otra vez a 1.000, ¿ves? Moto nueva. En total, más de 28.000km. Y la venden como 5.000. ¡Qué cabrones! Así que pongo la matrícula por si llegase este vídeo al nuevo dueño, para que denuncie al anterior, ya que por cada kilómetro que rebajas un vehículo es un euro de multa. Además, si no os quieren decir la matrícula, no os fiéis. Es probable que también le hayan modificado los kilómetros. O podéis descubrir fallos que el dueño quería ocultar. Vamos a ver con cuál me he quedado al final. Se acabaron las tonterías. Paso de tener que estar pendiente de estafadores. Así que al contrario que con la Furbo, con esta moto tiré de talonario. Macbord Montana XR1, del año 2021, con 6.800km. Comprada a un concesionario de segunda mano. Así que para mi tranquilidad, un año de garantía de ese concesionario. Y al solo tener un año la moto, todavía tiene un año de garantía de la marca. Esta moto tiene un poco todo lo que quiero. Neumáticos mixtos, maletas... Y es ligera para ser una moto de trail. 140kg en vacío, con un depósito de 14 litros. Llegando a 350km de autonomía si la apuras al máximo. Estos meses que la he llevado, tanto de ruta por el monte como por carretera. Un consumo de 2,8 litros a los 100. ¡Qué maravilla! Lo malo es que es una moto china. Que no suelen ser tan fiables. Pero la verdad es que los foros hablan maravillas de ella. Vamos con el precio. Ya que además me trajeron la moto hasta la puerta de casa. 2.600€ de moto. 150€ de cambio de titularidad. Ya que al ser un concesionario, no te dejan a ti hacer el cambio de nombre. Pero entre la tasa de tráfico y el impuesto de transmisiones patrimoniales, me hubiera salido por ese precio, más o menos. Y por último, el transporte. La moto vino en furgoneta, por 150€ desde Madrid a Cantabria, encargándose el concesionario de todo. Y al día siguiente de tener la moto en casa, me dice un amigo, ¡Ah! Ese es el servicio de Seur que te traen la moto por 90€, ¿no? Mierda, por falta de experiencia o por no tener un amigo en Madrid que llevase la moto a Seur, he pagado más. Pero bueno, si sabes algo más de información sobre cómo enviar una moto, déjalo en comentarios. Por último, el seguro. Que como ya os dije en otro vídeo, el de la furgo el año pasado fueron 600€. Este año, por cumplir 25€, ha bajado a 350€. Eso sí, como segundo conductor. En cambio, la moto, 121€ todo el año a mi nombre. Hay muchísima diferencia, qué paz para mi bolsillo. Pero no me preguntéis las condiciones, porque yo ni idea la verdad. Os dejo el contacto de quien me lo lleva y le preguntáis. Vale, ya tenemos la moto. Pero es que nunca he conducido una moto de marchas, ¿qué hago? Pues nada, el primer viaje de la moto, vamos a ir con David, mi vecino. Me va a llevar él. Voy a estrenar el casco, tengo que quitar la pegatina. Y nos vamos. Vete soltando a ver cuando ves que se mueve la rueda. Suelta más. Ahí se está moviendo. Ahora mantén un poco de gas. Me ha gustado tanto la moto, que no me he comprado una, sino dos. Nah, es coña. Esta es la moto de David, que justo compré la misma que la suya y en el mismo color. Es hora de probarla. Vamos a estrenarla. Primera salida en condiciones. Lo que tengo de equipamiento. Casco importante. Y guantes. Después, para la ropa me habían dicho que eso, que lo que más protege es la ropa de invierno. Así que aquí tengo como doble capa y tal. Esta chaqueta es bastante dura. Y luego esta que protege. Para pantalones, pues unos vaqueros, que es lo que más o menos te protege de las abrasiones. Para los pies botas. Y adelante. Y esto es lo que pasa con las 125. Que no están hechas para ir por la autopista. Porque cuesta abajo, sí que puedes pillar unos 100-105. Pero en las cuestas arriba, por pequeñas que sean, la moto se va quedando y a veces es bastante peligroso. Ya que voy a todo lo que da la moto e ir a 80. Cuando te pasan a 120, acojona. Así que la utilizo por autopista lo mínimo posible. Solo para ir a trabajar. Pero aún así, el primer día ya me metí off-road. Tras llevarla un par de días con esta ropa, me sentía súper desprotegido. Así que lo siguiente fue conseguir una chaqueta de moto. La más barata, 150 euros. Pero ya me sentía algo más protegido. Vamos con la primera ruta off-road. Pero antes de empezar, de la que comprobaba la presión, mirad lo que me encontré. Os voy a enseñar a reparar un pinchazo en un minuto. Tanto en coche como en moto, puedes arreglar los pinchazos pequeños con estas mechas de 2 euros del chino. En primer lugar, sacas el tornillo como puedas. Y metes rápido el pincho que viene para lijar un poco el agujero. A continuación, metes una de las mechas en el otro gancho. Que lo que hace es empujar la mecha dentro del neumático. Pero de la que tiras hacia atrás, se saldrá el metal. Dejando mitad de la mecha dentro y la otra mitad fuera del neumático. Para sellar el agujero. Yo me pasé de fuerza y la primera mecha entró entera y se perdió dentro de la llanta. Así que tocó meter otra. Se llena de pegamento antes de meterla. Se introduce hasta la mitad y tiras para atrás. Solo queda cortar el sobrante. Esperar 2 o 3 horas a que seca el tacto. Y tras conducir un poco, se va quitando el sobrante. Y no pierde nada de aire. Ahora sí que sí, empieza la ruta. Ya que me gusta meterme por pistas que vaya encontrando. Pero me da que por sitios así, no está preparada la moto con estas ruedas. No sé si será por el ruido de la moto o por el casco. Pero conducir la moto me deja la cabeza loca. Esto no es legal, pero aquí ya cada uno... Solo recuerda que los tapones sean de silicona y no de espuma. Porque si no, se caen del oído. Y cambiarlos cada cierto tiempo, por supuesto. Seguimos con la ruta. Y ya que en Cantabria llueve bastante y me voy a meter por barro... Lo mejor es un traje de agua. Y además con buena visibilidad. Imagínate al Power Ranger Rosa echando gasolina a su moto. Aquí viene lo divertido. Vamos a descubrir nuevos caminos. ¡Joder! 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 Bueno, pues nada. ¡Joder! No, estoy bien. La moto ha caído hacia acá. Joder, aquí estaba el pastor este. Que no lo he visto y me lo he comido con patatas y el cable. Espero no haber jodido nada de la moto. Vaya hostia. A ver, que arranque y que esté todo bien. Vaya hostia. Está grabado menos, por lo menos. Vale. Venga, media vuelta y pa' casa. Tranquilos, que esta caída no me ha parado. Más bien ha sido una hostia educativa. Para ir con más cuidado en las zonas que no conozco. De la que estaba probando la moto, me escribieron los chicos de Alien Lightning, los mismos que crearon la tira LED impermeable. Esta vez para probar sus nubos frontales. Y os voy a hablar de ellos 30 segundos. Ya que, aunque otros pueden alumbrar lo mismo, tienen un tamaño el doble o el triple que este. Cuenta con 5 modos de luz. Y la particularidad es que se puede encender mediante sensor de movimiento, por si tienes las manos ocupadas trabajando o manchadas en una ruta, pesando solo 80 gramos. Este otro frontal también se activa mediante sensor de movimiento. Y la particularidad es que tiene una tira que consigue alumbrar 230 grados del campo de visión. Perfecto para carreras nocturnas o actividades donde necesites un gran campo de visión. Además, cuenta con otro LED que alumbra recto en caso de necesitar más distancia. Los dos cuentan con baterías internas cargadas por micro e USB-C, resistiendo salpicaduras y hasta lluvia ligera. Lo mejor de este mundillo es poder compartirlo con amigos. Pero no os penséis que soy el único que se cae. Fui tan despacio que me he caído de parado. Una, dos y tres. Haciendo rutas por sitios así, me gustaría ponerle a la moto unas ruedas con mucho taco para tener más tracción y poder meterme por barro. ¡Ay! ¡Casi! ¡Vamos! Es necesito esto ya para cubrir aquí las manetas. Pero es que luego me llama otro amigo para salir por carretera y aquí con demasiado taco no agarraría y mucho menos enmojado. Al final, la moto es igual que con la furgo. Con tener un sitio donde dormir estirado te vale. Pues en este caso, con tener cualquier dispositivo de felicidad que se active dando gas, te sirve. Bueno, vamos a probar la Honda CB650AF, ¿no? R. R, de Casuso. A ver, vámonos. ¿Cuál es un punto muerto de arrancada? Es que estás topil arriba, ¿eh? ¿Está en N? Sí, sí, sí. ¡Buah! ¡Uh! Mira, o sea, es que te vibran los huevos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Joder, cuesta de girar, ¿eh? O sea, que pesa. Para tumbar y tal. Hostias, es que haces así y ¡bum! O sea, es que se nota... Joder, de 14 a 100 caballos... Para terminar, quiero que sepas que no estás viendo las aventuras de Carlos y sus juguetes. Esto es Moreda en Acción. Y por si no te habías dado cuenta, este canal y su piloto no son muy normales. Solo te puedo decir que acaba de llegar un rollo de vinilo que cambia de color. Y que en el siguiente vídeo cargo la moto dentro de la furgo y me voy a recorrer el desierto. Pues hasta aquí el nuevo vídeo enseñando la moto. Espero que os guste esta temática del canal. Y si la apoyáis, subiré más vídeos. Nos vemos en otro vídeo de Moreda en Acción. ¡Chao!